El ingeniero Washington Colón Castillo, jurado, él se encuentra, sí, ya lo veo, está conectado ahora. Muy, muy buenas noches, ingeniero Washington, un gusto. Gracias, voy a continuar con la presentación del ingeniero Washington. El tema del ingeniero Washington es experiencias en asesoría de tesis en líneas de transmisión aplicando DLTK. El ingeniero Washington es docente de la carrera eléctrica de la Universidad Técnica de Manaví desde el año 2000. Docente de las materias de sistemas de potencia y líneas de transmisión. Él ha asesorado múltiples tesis dirigidas con el soporte del DLTK, referentes a líneas de transmisión. Tesis en el 2010, muchas tesis en el 2018, en el 2019 y en el 2020. También ha elaborado como consultor de estudios y diseños de líneas para CEMEI cuando ha estado en la Universidad de Manaví. También estuvo a cargo de la fiscalización de la reconstrucción de la subestación de Atacama. Bueno, le cedo la palabra, ingeniero Washington. Un gusto, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. No sé si te van a pasar las láminas o compartimos pantalla. Le agradeceríamos que pudiéramos compartir pantalla. Usted tiene ahorita sus diapositivas en su computador y nos las puede compartir. Así es. Ya, perfecto. A ver si me permite compartir la pantalla. ¿Pueda, por favor, accederle el mando para que el ingeniero Washington nos comparta la pantalla? Mientras que le van dando el acceso para compartir pantalla, quería comentarle a los participantes que vamos a hacer un sorteo al finalizar la charla. ¿Me confirma si se ve la lámina? ¿Se confirma? Correctamente. Listo. Bien, buena noche con todos los amigos que están conectados. En honor al tiempo voy a cumplir estrictamente el horario hasta las 7 y 10, hora de Ecuador y hora de Perú. En honor al tiempo. Bien, entonces, tuve el gusto en el año 2010 de tenerlo a Walter Sánchez acá en mi ciudad, en Puerto Viejo, provincia de Manaví, Ecuador. Él vino a disertarnos, vino a preparar a 8 tesistas, estudiantes, para usar el software DLT-CAC. Entonces, desde ahí hicimos un convenio con la UTM y usamos como licencia autorizada por ABS este software. El uso del software es parte de nuestras clases de líneas de transmisión. El estudiante, al final del ciclo, debe diseñar una línea de transmisión de por lo menos de 10 kilómetros, ¿sí? De cualquiera de los niveles de voltaje que tenemos de subtransmisión, 69, 138 o 230 KV. Bien, entonces, esto es un poco la producción que hemos tenido. Yo, ahí, claro, hay un salto del 2010 al 2018. Yo bauxité el país para dirigir unas obras en Venezuela, en Chile, en Perú, que también tuve el gusto de estar entre Machu Picchu y Cotaruce. Así que, por ahí tuve un poquito de ausente. Entonces, quiero compartir una experiencia a los señores estudiantes que están en este evento. Esta es una de las últimas tesis que hicimos. Se estaba construyendo una línea de 230 KV doble circuito, en una distancia más o menos de unos 30 kilómetros. Así que, el reto era comparar ese diseño de esa línea, hecho con otro software, con el PLS-CAC, versus el DLT-CAC, versión 2018, que fue la última licencia que actualizamos con ABS. Y la idea era ver el comportamiento, cómo variaba, las similitudes y convergencias que habían en el uso del software. Bueno, el DLT-CAC, pues, es de ABS ingeniero y sabemos que el PLS-CAC, pues, es de otra empresa, ¿no? Así que, la idea inicial en esta tesis de grado era utilizar exactamente los datos proporcionados por el ente regulador y constructor acá en el Ecuador, que se llama CELEC-EP-TRANCELECTIC. Y esa información, tanto su levantamiento topográfico y sus longitudes, perfiles y contraperfiles, usarlos, pero ahora en el DLT-CAC. Así que, comenzamos a usarlo cuando hicimos el primer diseño, o sea, usando los mismos datos de TRANCELECTIC. El software nos arrojaba varias alarmas, ¿no? Vano-viento, por vano-peso, distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Y también lo que más nos llamó la atención es que en los vanos que superaban el promedio de 500 metros, se nos activaban las alarmas. En el recuadro, que está el perfil ahí de la línea, se nos activaban todas esas alarmas. Así que, la idea era, bueno, si con los datos que tenemos actualmente de TRANCELECTIC nos arrojaba esa alarma, ¿qué sucede ahora si hago un rediseño, una redistribución de las estructuras para ver cuál es el comportamiento? Porque la idea era evaluarlo en los dos escenarios, ¿no? Entonces, hicimos un segundo diseño. Con la experiencia, la primera simulación, comenzamos a hacer un nuevo rediseño. En algunas partes, por ejemplo, las estructuras, vamos a suponer una altura básica de 30 metros, S más cero, la disminuimos a, era S más uno y la disminuimos, por ejemplo, a S más cero, ¿sí? Y en otras comenzamos a redistribuir las estructuras. Finalmente, logramos que el programa no nos botara ninguna alarma y se hiciera un diseño óptimo de la ubicación de las estructuras que está en el recuadro. Por lo tanto, esto nos dio una muy buena experiencia de comparar un software muy, pero muy certificado como es el PLS-CAC versus un software muy amigable que es el del ET-CAC. Sí, ese asunto era validarlo, verlo como se comportaba, ¿sí? Porque este era un diseño y cuando hicimos esta tesis de grado, empezaba la construcción de esta línea. Es decir, tuvimos la oportunidad de intervenir en la parte del diseño, monitorearlo, valorarlo, y después, posteriormente, tomar algunas mediciones cuando esta línea fue construida, que fue terminada exactamente como a los seis meses de la tesis, ¿no? Bien, entonces, en este diseño de SLEC eran 102 estructuras, como 40 kilómetros, 40.8 kilómetros, ¿sí? Lo que tenía el diseño original, con este argumento, pues nosotros usamos los, variamos un poco el diseño, la ubicación de las estructuras, las distancias de vanos, algunas alturas de las estructuras, y finalmente conseguimos, pues, que hacer un diseño seguro y confiar usando el del ET-CAC, ¿sí? O sea, no nos, la diferencia que había, no era una diferencia exagerada, ¿no? Repito, un software muy certificado y de mucho valor económico, mucho valor comercial con un software muy sencillo, muy amigable, como el del ET-CAC, ¿sí? Entonces, en las conclusiones que nosotros, que puedo exponerle y que hicimos, es que el PLS-CAC, realmente para nosotros es muy certificado en la información que pide. En forma contraria, el del ET-CAC, pues, nos pide información menos certificada y nos arrojó, finalmente, resultados muy confiables que a nosotros, como experiencia, nos ha ayudado a realizar otros trabajos con, sobre todo, rapidez y eficacia, ¿no? Entonces, la conclusión final es que este software es muy benevolente, realmente nos permite simular y diseñar estas líneas de transmisión. Nosotros, la cantidad de torres, de estructuras, que había en el diseño original de Select, EP Trans Select, usada con el otro software, coincidió con la misma cantidad de estructuras cuando usamos nosotros el del ET-CAC, ¿sí? Por lo tanto, vimos el costo-beneficio al usar el DLT-CAC. Estas son unas diapositivas, unas fotos del proceso de sustentación de nuestros estudiantes, el levantamiento en terreno, ya una vez que se estaba construyendo la línea, una panorámica de cómo iba la línea, bajado el bubleger, ¿sí? Se aprecia ahí el tendido, es doble circuito, y bueno, y esto es finalmente los estudiantes que están ahí en medio de, flanqueado de los dos profesores que estuvimos al frente de esta tesis de grado. Como comentario a los, a los que nos escuchan, sobre todo los señores estudiantes, un poco la experiencia, es que cuando usamos el DLT-CAC, por ejemplo, teóricamente, en algún vano específico, en el cual las estructuras no variaron en el DLT-CAC, ni tampoco en las estructuras que se había hecho en el otro software, vimos la distancia de seguridad. Por ejemplo, en el DLT-CAC nos daba 11 metros, y en el otro software nos daba 12 metros, ¿sí? Y cuando fuimos a terreno, estaba más o menos unos 12 metros 10, ¿sí? O sea que la variación no era una variación muy importante, no era una variación muy susceptible, ¿no?, en el diseño que hemos realizado. Por lo tanto, nos dio mucha confiabilidad. Entonces, basado en esto, nosotros tenemos un convenio con la empresa eléctrica local, CENEL-EP, Manaví, y nuestra universidad. De manera que, en función de esto, hemos hecho varias tesis, usando el DLT-CAC como un proyecto de tesis, y ellos después lo que hacen es un poco afinarlo, o ya tienen una primera aproximación para hacer sus trabajos ya de contratación con los diversos consultores, ¿sí? Y más o menos ya estiman un presupuesto un poco referencial, o ya tienen un inicio. Para los estudiantes, en el uso del DLT-CAC es muy bueno, les permite tener una idea de cómo es el uso y la distribución de cómo quedaría la línea de transmisión. Bueno, yo lo que les puedo hacer es recomendarles que primero aclacen en el GULG-HER, más o menos una ruta preliminar, o dos rutas preliminares, ¿sí? Después vayan a terreno, pueden ir con un GPS, ¿sí? En terreno, GPS un poco de precisión, y que ya, para que vayan viendo la ubicación, sobre todo de los anclajes, ¿sí? Después de esto, pueden, con el mismo GPS, para no gastar en topógrafos, pueden ir con GPS haciendo el perfil, más o menos de acuerdo a la ubicación que le ha dado la ruta, donde van las torres, van tomando las coordenadas, y en el mismo eje pueden, cada 20 metros, ir haciendo el contraperfil, ¿sí? Y van levantando las posibles elevaciones que puedan haber a lo largo de la línea. Con estos valores, estas coordenadas, ustedes pueden hacer una aproximación bastante buena, muy buena, para hacer el diseño de la línea, ¿no? Así que, esas experiencias, yo les puedo indicar, tal como decía el ingeniero Bautista, siempre es bueno ir a terreno, es ir a terreno, porque en el Google Earth, todo no le dan valores, usted no ve muchas cosas, sobre todo las curvas de nivel, muchas veces no son muy reales, o no son reales en el Google Earth, respecto a lo que pasa en terreno, ¿no? Así que, en definitiva, nosotros hemos tenido muy buena experiencia, hemos validado algunos proyectos de la empresa eléctrica, dentro de ese convenio UTM, empresa eléctrica en Manaví, en mi estado, en mi provincia, básicamente porque los estudiantes acá tienen que hacer 200 horas de prácticas cada semestre de clases, y ese convenio permite a los estudiantes que vayan a la empresa a hacer prácticas en línea, subestaciones, redes, iluminación, etcétera, etcétera, y acá nosotros también aportamos con nuestros criterios técnicos y el uso del software para estos, un poco, diseños preliminares, o que les sirven de guía a la expansión del sistema de transmisión y su transmisión acá en nuestro estado o en nuestra provincia. Eso es, Walter, lo que te quería exponer, también a los oyentes, me he ceñido a los estrictos 7 horas con 10 minutos, así que cualquier inquietud, estamos con todo gusto para responder. Ingeniero Washington, muchísimas gracias por su excelente exposición. Si hubiera alguna consulta del público, por favor, podrían compartirnosla por el chat. Sí. A ver, vamos a estar atentos, a ver si hay alguna consulta ahí. Un poquito para abonar mientras hacen las preguntas. Es muy importante el rediseño o la ubicación óptima de la estructura. Solo como referencia, la tonelada de acero estructural está más o menos por los 3.500 dólares. Entonces, fuera de las cimentaciones y las obras civiles que lleva una torre de celosía o una torre metálica. De manera que, si usted hace un diseño optimizado a través del DLT-CAC, en vez de usar en una línea, qué sé yo, 150 estructuras y usted hace un diseño optimizado, a la final se le van 130 estructuras. Por lo tanto, son 20 estructuras que multiplicado por 3, multiplicado cada estructura, qué sé yo, por 6 toneladas y esto por 3.500 dólares es bastante dinero fuera de lo que estamos hablando de los costos de las cimentaciones. Por lo tanto, la experiencia que hemos tenido realmente con el DLT-CAC ha sido muy buena. Lo que me quedaría tal vez pedirte, Walter Sánchez, que no hemos simulado y todavía nosotros acá, es cómo se comportan los esfuerzos electromecánicos, los esfuerzos mecánicos de la estructura cuando, si fuera una estructura de patas fraccionarias, estas quedan a desnivel, máximo 10 grados. No hemos todavía podido realizar en terreno una simulación de cómo quedarían o cuáles serían los esfuerzos. Si en algún momento, Walter, tienes información sobre alguna simulación que tengas hecho, me gustaría que nos haga llegar para nosotros un poquito trabajar sobre este tema. porque hasta aquí lo que hemos recomendado en los diseños es que se hagan terrazas planas, ¿sí? Terrazas planas para sobre eso hacer todos los esfuerzos mecánicos de la estructura. Gracias, Washington. Un gusto saludarte nuevamente después de casi 10 años, creo. Gracias. Gracias. Estuve en Manaví, una ciudad muy bonita. No volví a Manaví propiamente. Volví a Manta, creo, hace dos años. Pero bueno, he estado en Ecuador en varias ciudades en los últimos años y bueno, algo de la experiencia de Ecuador también lo hemos incorporado en las tecnologías. Sobre tu pregunta, lo que pasa es que ahí normalmente lo que hacemos nosotros es calcular en el caso de Torres el árbol de cargas. Y el árbol de cargas se calcula en el punto de ubicación de los conductores. Y luego ya cuando hacen la fabricación misma de la torre, trasladan las cargas a los puntos de análisis que corresponden. No sé si por ahí va la pregunta. Sin embargo, hay otro tema que cuando uno usa patas desniveladas o tiene terrenos con perfil variable, sobre todo cuando la torre tiene cuatro patas, pues no siempre la pata de la torre está a la altura del eje de la línea. Entonces el software sí tiene una opción que permite simular los desniveles y ya puede ser negativo o positivo, conociendo la diferencia que hay entre el eje real de la topografía y la cota y la cota de las patas de las torres. Sí tiene una opción para hacer eso. Perfecto. Normalmente usamos eso cuando estamos en ejecución de obra, donde realmente se conoce el desnivel real. Así es. Muchas gracias, Walter, por contestarme. Gracias, Washington. Muchísimas gracias por tu exposición. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.